La Junta ha aprobado el proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de Castilla y León. Les hemos hecho una nota muy amplia, la ley se la ha explicado varias veces, además de la nota, pero sí que voy a destacar alguna cuestión, quiero destacar alguna cuestión. Bueno, la ley se estructura, como saben, en seis títulos, once capítulos, sesenta y tres artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y quince finales. Se trata de un proyecto de ley muy participado. Saben ustedes que fue un compromiso del presidente Herrera en su discurso de investidura, un compromiso de legislatura. A los pocos meses de la investidura del presidente Herrera convocamos y constituimos la mesa para la ordenación del territorio, donde estaban representados los grupos políticos, las organizaciones sindicales, la patronal, la FREM, la Federación Regional de Municipios y Provincias y Provincias y las OPAs. Esta mesa estuvo trabajando más de un año, año y medio casi, creo, asume dos grupos de trabajo, no voy a extender, pero es un proyecto, por eso insisto, muy participado. Muy participado y también yo creo que hemos hecho un esfuerzo en un proceso de explicación a los más interesados. Les recuerdo que durante, a lo largo de seis meses del año pasado, desde enero a julio, más o menos, recorrimos, el equipo de la consejería, recorrimos todos los municipios de Castilla y León. Nos reunimos con todos los alcaldes, con los 2.248 alcaldes de Castilla y León, todos los que quisieron, algunos no fue a las reuniones, pero la mayoría fue para explicarles en qué consistía el modelo que íbamos a proponer en un texto legislativo, en un proyecto de ley, en qué consistía, qué buscábamos, qué perseguíamos y cómo les podía afectar a ellos. Además de todo esto, el 10 de octubre del pasado año, lo recuerdan ustedes, alcanzamos un pacto, un pacto básico, alcanzamos un, firmamos, el presidente Herrera firmó un acuerdo básico con el Partido Socialista y con el Partido Popular, en donde, entre otras cuestiones, se recogían las líneas básicas del futuro modelo de ordenación territorial. Lógicamente, el proyecto que hoy les presento, el proyecto que hoy hemos aprobado, recoge escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, los aspectos que ya recogía el pacto firmado con el Partido Socialista. ¿Y por qué es importante esto del pacto? Porque la ordenación es un asunto, se lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a repetir, es un asunto de comunidad. No se puede someter a un territorio cada cuatro años a una ordenación distinta. La ordenación tiene que ser un asunto de comunidad. Por eso, hemos buscado el pacto político y también el pacto social, hemos dialogado mucho, hemos acercado posturas y por eso este trámite largo de participación tanto con los sectores sociales como con los grupos políticos. El proyecto, básicamente, está pensado por y para las personas. Es decir, cualquier proyecto de ordenación tiene que pensar, tiene que tener dos objetivos, solo dos básicos. Uno, hacer la vida más cómoda, más sencilla, más fácil a los ciudadanos, quitar burocracia y dos, o quizás el orden sería distinto, pero bueno, y dos, mejorar los servicios que se presta a los ciudadanos. Tanto los servicios que presta la Junta, básicamente los servicios esenciales, educación, sanidad y servicios sociales, como los servicios que la ley recoge que deben de prestar los municipios, dependiendo de su tamaño. Esos son los dos objetivos básicos de cualquier ordenación. Mejorar la prestación de servicios de las administraciones en el territorio y hacer la vida más sencilla, más fácil, más cómoda al ciudadano. Y eso es lo que hemos perseguido. Por eso, en todo momento, hemos pensado en los ciudadanos. Y muy especialmente, por la propia configuración de la comunidad autónoma, una comunidad autónoma que, como saben, ustedes tienen 2.248 municipios, 2.226 entidades locales menores, más de 6.000 núcleos de población, por la especial configuración, y que solo 15 de ellos tienen más de 20.000 pensando en las ciudadanos, en las personas que viven en el medio rural. Hacerles la vida más fácil, más cómoda, más sencilla. Mejorar los servicios y, ojo, y garantizar los servicios en el medio rural. Tan importante como mejorarlos. Garantizar los servicios, la prestación de los servicios esenciales en el medio rural. El proyecto tiene una clara apuesta municipalista. Lo hemos dicho siempre, pero hoy que se aprueba, hoy que se envía al Parlamento, hoy que empieza la tramitación parlamentaria, bueno, hoy, mañana, cuando se envíe, siempre dijimos que nuestro proyecto era claramente municipalista. Y es claramente municipalista porque creemos en las políticas de proximidad. Y las políticas de proximidad las hacen los municipios, fundamentalmente. Porque creemos que los municipios tienen funciones importantes dentro de competencias amplias para llevar a cabo, y que pueden llevar a cabo. Y como creemos en eso, por eso el proyecto recoge, pone encima de la mesa una herramienta, las famosas mancomunidades de interés general rural, pone esa herramienta encima de la mesa para que los municipios puedan ejercer las funciones y competencias que la ley les mandata, la actual, y si hay modificación, la que venga. Y además, deja bien claro el proyecto de ley que todos los municipios, por pequeños que sean, deberán seguir gestionando algunas pequeñas competencias. En ningún momento se le suprimen todas las competencias de un municipio para que lo derive, o la delegue, perdón, en una mancomunidad. Es decir, nosotros, lo recuerdan ustedes, cuando fuimos tan críticos con el anteproyecto del modelo del Estado, yo creo que les decía un día aquí, mire, la modernización de la administración local, la ordenación del territorio, no puede consistir, no debe consistir, en vaciar municipios para llenar de diputaciones, que un poco es la filosofía del anteproyecto que conocimos de la reforma estatal, no creemos en eso. Nuestro modelo es claramente municipalista, por eso que les he dicho. Y esto no quita que sea compatible, también lo hemos dicho, es compatible con el Estado. Ser crítico con el modelo del Estado no quiere decir que nuestro modelo no sea compatible. Perfectamente compatible porque el modelo del Estado mantiene la posibilidad de que se creen mancomunidades. Vamos, el modelo del Estado, el anteproyecto de reforma del Estado. Además, el proyecto intenta modernizar el órgano de gobierno de la provincia, las diputaciones. Dentro de este nuevo mapa que vamos a crear, lógicamente, tienen que tener un papel diferente una vez que se configuren las mancomunidades de interés general, tanto rurales como urbanas. El modelo adapta y ordena los servicios de la Junta en un nuevo mapa territorial, en lo que hemos llamado el mapa del siglo XXI de Castilla y León. Es decir, creamos un mapa en base a unos criterios, vamos a crear un mapa en base a unos criterios que recoge el proyecto de ley. Son dos criterios, lo tienen ustedes, yo si quieren se lo voy contando el proyecto, son dos criterios. Uno tiene que ver con el número de habitantes y otro con la densidad de población. Pero, ojo, no se confundan que en diciembre hubo alguna confusión. No tienen que cumplir los dos, es imposible. O un criterio u otro criterio. No los dos. Es decir, uno tiene que ver con el número de habitantes. Y se habla de que las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, las subos rurales, para constituirse, tienen que cumplir uno de los dos criterios. Uno de los dos. O bien tener más de 5.000 y menos de 30.000, creo recordar de memoria, lo tienen ustedes ahí. O bien un criterio de dispersión que habla que tenga la unidad de una densidad menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado y, al menos, agrupe cinco municipios. Es decir, con esos criterios, lógicamente, se va a configurar un mapa. Y sobre ese mapa, adaptándonos a ese mapa, ordenamos y desarrollamos los servicios que presta, hasta ahora estoy hablando de la Junta, solo de la Junta, los servicios que presta la Junta. Y el proyecto recoge en su artículo 11 cómo se tienen que volcar en ese nuevo mapa los servicios esenciales de la Junta. Y también recoge que en tres años todos los servicios que presta la Junta deberán adaptarse al nuevo mapa. Nuevo mapa que, si el proyecto ha sido participado, la configuración del mapa, una vez que se aprueba la ley, todavía va a ser más participada. Vamos a trasladar, lógicamente, el inicio lo hace la Junta, a través de las delegaciones territoriales. Vamos a mandar el primer borrador a las diputaciones para su informe. Vamos a dar audiencia a los 2.248 municipios, a todos, los alcaldes, a todos los equipos de gobierno. Vamos a darle esa audiencia. Vamos a someterlo para que todos los ciudadanos lo puedan conocer desde el primer día de que se apruebe el mapa, una vez aprobado el proyecto de ley, el gobierno abierto para que todos los ciudadanos hagan aprobaciones. Y, por último, lo vamos a someter, el mapa, ya por último, un mes a información pública, a través de un decreto, en el boletín, para que también todos los ciudadanos oficialmente puedan hacer alegaciones, sugerencias, comentarios, lo que consideren oportuno. Luego viene el asunto de, esto sería ordenación, servicios del gobierno del territorio, el tercer pilar de la ley. Aquí nos referimos a eso que hemos dicho, hemos dado a llamar en poner encima de la mesa una herramienta para que los municipios de Castilla y León, que son unos municipios peculiares, piensen ustedes que el 76% tiene menos de 500 habitantes, que supone más del 45% nacional. Bueno, ponerles una herramienta para que puedan cumplir el mandato de la reforma constitucional de agosto-septiembre del año 2010, que es el principio de estabilidad presupuestaria. Lo tienen que cumplir todas las administraciones. Es un mandato constitucional de una reforma pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La estabilidad presupuestaria. Y les ponemos una herramienta, que es, que pueden hacer a ella de forma voluntaria, que es la creación de mancomunidades de interés general. Las hay rurales y las hay urbanas. Estas mancomunidades tienen que coincidir con las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. No quiere decir esto que por cada unidad básica rural vaya a haber una mancomunidad rural. La propia ley permite que puede haber hasta cinco unidades básicas, se pueden, siempre que haya continuidad, se pueden formar una mancomunidad de interés general rural. Pero son mancomunidades especiales, vamos a llamarlas así. Las hemos llamado mancomunidades de interés general. ¿Por qué? Porque se las exige una cartera homogénea de servicios. La misma cartera homogénea de servicios. Eso sí, preservando siempre unas funciones para todos los municipios, dependiendo de su tamaño. Esto fue objeto, si recuerdan, fue sometido a información pública durante los meses de agosto y septiembre del pasado año. Recordarán que llegamos a delimitar más de 500 funciones, porque aquí hay que hablar más que de competencias de funciones. Porque una competencia es un bloque completo, pero eso no quiere decir que para desarrollar esa competencia cada administración pueda desarrollar una función. Eso no es duplicidad. Duplicidad es los dos la misma función. Pero cuando para una competencia cada administración desarrolla su parte de la función, eso no es duplicidad. Entonces, desarrollamos, ponemos encima de la mesa esa herramienta para que de forma voluntaria los que quieran se asocien para, con esa herramienta y con una cartera homogénea y única de servicios, puedan dar respuesta al mandato constitucional de estabilidad presupuestaria. Porque la unión hace la fuerza. Y unidos, seguro que son más fuertes y prestan de forma más eficiente los servicios. Es decir, con menos dinero se consigue el mismo objetivo, que es la calidad. Esa herramienta se la ponemos, lógicamente, de forma voluntaria. Y también el proyecto de ley recoge que la Junta de Castilla y León primará, a través de su financiación, la constitución de esa asociación voluntaria de municipios. Es decir, este sería el resumen del proyecto de ley. Yo les puedo dar, si quieren todos los datos, les puedo hacer, pero yo creo que ya lo conocen. Les he dado una nota magnífica, lo conocen ustedes perfectamente, pero yo creo que esto es fundamental. Vamos a solicitar una tramitación normal, ordinaria. Vamos a seguir buscando el acuerdo, el pacto y el consenso en la tramitación parlamentaria. Creemos que un asunto de comunidad, como es la ordenación del territorio, tenemos que poner todos, todos, lo mejor que tenemos para conseguir el acuerdo. Y en eso vamos a estar trabajando hasta el día que se apruebe el proyecto de ley en las Cortes. Ahí estamos obligados, en un asunto de comunidad, si de verdad creemos que creemos y si de verdad queremos a Castilla y León. Estamos obligados todos a poner lo mejor que tenemos para alcanzar ese acuerdo. Y en esa vamos a estar. Y eso va a ser el trabajo de los próximos meses. Se hará una tramitación ordinaria, la enviaremos a las Cortes y seguiremos trabajando, lógicamente, con todos los grupos parlamentarios para culminar con éxito y alcanzar el mayor consenso posible en sede parlamentaria. Ha tenido, bueno, lleva a todos los informes. El último informe es el del consultivo, que no se lo había comentado. Lo primero es que no hace ninguna observación sustantiva o obstativa, como lo llaman, es decir, ninguna, al proyecto, un proyecto largo y complejo, ninguna. Y SICAE nos solicita y nos indica, porque estas no son observaciones, que hagamos algunas modificaciones de redacción y hemos aceptado, yo creo, que el 100%. Pero son todas, adapta la redacción, modificación de la redacción, sustituir o homogenizar, cuando se habla de administración de la comunidad autónoma o de la Junta, o siempre administración de la comunidad autónoma o siempre Junta de Castileón, lo que no puede ser que un artículo, porque si es lo mismo, para qué vamos a confundir a los ciudadanos. Pero son todas cuestiones de forma, y las hemos aceptado todas. Pero lo importante es que no ha tenido ninguna observación sustantiva por parte del Consejo Consultivo que vela por el contenido jurídico de la norma. Eso es importante también que lo sepan. Y esto es, luego, quedo a su disposición para todo lo que me desea formular, pero esto es el primer asunto que les quería comentar de los que hemos aprobado en la mañana de hoy. Luego, también comentarles otros asuntos. En la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente, se trata de una inversión de algo más de 653.000 euros para facilitar la presencia de las empresas agroalimentarias de nuestra comunidad en las principales ferias del sector, como el Salón Internacional del Club del Gourmet, en la Feria Agropecuaria que se celebra todos los años, como saben, en Salamanca, en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebra en Madrid y también en la promoción de productos agroalimentarios de la comunidad que se va a celebrar en Andalucía. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente, es una inversión de algo más de 2.800.000 euros destinados a la adquisición de distintos suministros sanitarios con los que cubrir las principales necesidades asistenciales de algunos centros hospitalarios de nuestra comunidad. Exactamente son 324.000 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 984.000 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid 824.000 euros y otros 743.000 euros para el Complejo Asistencial Universitario de León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es, ya le conocen, es uno que habitualmente pasa por aquí, es que hemos aprobado la creación jurídica de siete escuelas de educación infantil de primer ciclo. La Consejería de Educación lo que hace es verificar con esta cobertura legal que estos centros cumplen los requisitos y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. Tienen ahí las siete escuelas infantiles. Y el segundo es una subvención, el segundo de la Consejería de Educación, de algo más de 54.000 euros a las asociaciones de padres y madres y de alumnos de ámbito regional para financiar sus gastos de funcionamiento y sus actividades durante el curso 2012-2013. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente es una inversión de algo más de 3 millones de euros, 3.054.000 euros, para la recuperación y mejora de 570 viviendas como desarrollo de la segunda fase del ARI, del Área de Rehabilitación Integral de la Rondilla en Valladolid. Es una subvención que se puede justificar hasta el año 2015. Y, por último, un acuerdo de junta por el cual se cesa a la secretaria general de la Consejería de Sanidad, a Maripaz Rodríguez Cantero, y es un cese que se produce a petición propia, por motivos estrictamente personales. Lógicamente, quiero, en nombre de la Junta, agradecer los servicios que ha hecho Maripaz a lo largo de estos años, no solo como secretaria general de la Consejería de Sanidad, sino como directora general de la Consejería de Hacienda de Estadística, exactamente, directora general de Estadística de la Consejería de Hacienda. Se lo quiero agradecer en nombre del Gobierno. Ha sido una decisión, les puedo asegurar, por motivos personales. Se nombra secretario general a José Ángel Amo Martín. Actualmente, José Ángel Amo Martín es director general de Administración e Infraestructuras de la Gerencia Regional de Salud de nuestra comunidad. Y lo que se hace es acumularse el cargo. Es decir, será secretario general y mantendrá las funciones y competencias de la Dirección General de Administración e Infraestructuras que ostentaba actualmente. Se hace una acumulación de cargo en vez de nombrar un nuevo cargo. Le conocen todos ustedes. José Ángel Amo Martín saben que es licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales. Pertenece al Cuerpo de Gestión Económico-Financiera y al Cuerpo Superior de Administración Sanitaria de la Comunidad de Castilla y León. Desde el año 91 que se incorporó a la Administración Pública ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Consejería de Hacienda, en la Consejería de Sanidad y en la Consejería de Economía y Empleo. Y en julio de 2011, en el arranque de esta legislatura, fue nombrado director general de Administración e Infraestructuras de la Gerencia de Salud, puesto que ocupa hasta la actualidad y que va a seguir ocupando por la acumulación de cargos. ¡Gracias!